¿Qué es la que hay gente? Estoy aquí para decirles que voy a hacer un video Bueno, obvio que estoy haciendo un video, es que seré de verdad, yo seré como de otro mundo La cosa es que voy a hacer un video asustando a un amigo mío Oh, este asiento es como que muy profundo Asustando a un amigo mío que se asusta de nada Pero de que de nada, y reacciona tirando puños y todo Los otros días yo lo asusté en Plaza de las Américas Que es un mall de Puerto Rico, por si eres de otro país y no sabes Y me metió como cinco puños Yo me enfoconé con él y todo, discutimos Pero después tuve que pues darme la razón de que yo lo asusté Y pues reacciona así, solo no me podía enfoconar con él Así que yo voy a hacer un video asustándolo en varias ocasiones Nos estamos quedando en un hotel Él va a dormir en esta cama, yo duermo en esta Pero nada, él viene de camino Lo va a asustar cuando vaya a entrar Después lo va a asustar de nuevo después Y mañana lo va a asustar de nuevo En varias ocasiones lo voy a asustar Ya es de noche, le ponen a la vista que tengo aquí Este es San Juan Así que bueno, Cristian Hilerio, acaba y llega Porque te estoy esperando para asustarte Aquí te espero papá Literalmente ha pasado como una hora desde que yo grabé el video aquel Y Cristian Hilerio no ha llegado Me escribió ahora mismo, me acabo de escribir que ya está llegando supuestamente Que ya viene Ok, me acaba de llamar Cristian Hilerio Porque nosotros vamos a comer ahora Me dijo que me fuera a comer Que él llega ya No voy a poder asustarlo ahora Pero mira la revolución que tenemos aquí en el cuarto Pero nada Mañana yo voy a estar todo el día con él Lo pienso asustar muchas veces Y ahorita lo puedo asustar también Tranquilo Cristian Que de esta no te salvas Ok, él se quedó un poco atrás Él va a venir por aquí Espérate Y va a venir De allá Cuando él abra la puerta Yo me voy a esconder Aquí Para asustarlo Vamos a ver como reacciona Esa asustación era jurado Voy a poner el bulto en el teléfono aquí 2,000 años Tengo Tengo Pero hoy Lo voy a asustar todo el día Él me llamó por teléfono Me preguntó dónde yo estaba Yo leí que yo estaba en la piscina Pero que subiera al cuarto A buscarme algo Si yo me voy a esconder Él tiene que estar subiendo Por el ascensor ahora mismo Yo me voy a esconder No sé en cualquier parte Porque ayer vio el teléfono ahí Lo puse muy visible Voy a esconder el teléfono Para que no lo vea Por ahí tiene que venir Ahí viene Lo va a poner aquí Que no se dé cuenta Guillermo Hasta esto se asustó Me cagaste chico No, no siento Me cagaste ¿Me cagaste? ¿Qué? Gente ahora mismo estoy en En la parte de la piscina Me está dando ganas De hacerle algo Itu ¿Qué? No, no, no No, no No, no 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 ¡Claro de nuevo! ¿Dónde vamos? Para casa A ver, le voy a mirar el pelo Me parece una oportunidad buena para asustarlo Me voy a esconder en esa, no hay nada aquí No hay nada No hay nada No hay nada ¿De fixed? No hay nada No hay nada Hei grabado otra más como vas casi me tumbas el brazo loco me lastima el dedito del pie no de suerte no me lastima hasta a mí porque me tiraste a mamar me hiciste un roce pero nada estamos bien estamos bien estamos aquí en casa de cristian hilerio ahí está cristian javier y yo me voy a esconder ahí ahí me voy a esconder me voy a poner así para que cuando cristian venga allá yo vení y mira vengo caminando así mira este cristian hilerio asusta me así va a ser este desastor siempre tira puño pues yo le voy a decir a este que se pare ahí con el teléfono y grave y yo me voy a esconder aquí y lo voy a asustar eso vamos a ver cómo reacciona este tipo acaba de salir ya terminó de limpiar y no sé qué rayos él está haciendo ahí yo estoy esperando con esta aquí para poder asustarlo que no acaba de salir tengo 10% 10% y acaba de salir para los que no sepan yo grabo con el teléfono luego aquí no mire 3 vaya смотрé c así y y 1 y y y 2 4 Tira loco Loco Este siempre tira a matar Ahora vas a recoger la bolsita y la vas a llevar al zapacón Gracias a Dios que yo Te llegué a coger a ti y te loquea Para el hospital nos vamos Acabé de llegar al trabajo de Cristian Hilerio Lo voy a asustar por última vez Y pues vamos a ver Cómo nos va Ok gente, estoy ahora mismo en la oficina De donde trabaja Cristian Hilerio Y los otros días que yo le hice la broma O sea ayer cuando yo le hice la broma en la casa Cogí la llave respuesta de la guagua de él Y Le voy a hacer Me voy a esconder en la parte de atrás de la guagua Espérate por este lado no se puede Como estaba diciendo yo cogí esta llave Que es la de respuesta en la En la casa de él los otros días Y él va a ir a comer ahora Él está allá atrás en el trabajo Yo me voy a esconder aquí atrás Para que cuando él venga ahora O sea estoy tratando de hablarlo más bien Porque él fue el baño y eso Cuando él venga este... Asustarlo Vamos a ver Ya lo... es calor Ya estoy sudando Ok Vamos a tirar esta toalla por encima Porque cuando él venga no... Como que no me vea 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Cómo carajo estás? Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo tú estás en mi guagua? ¿Cómo tú estás en mi...? Porque yo me llevé la otra llave ayer. De tu casa. Guillermo. Pacho, ya tengo calor. Me vas a sacar el corazón de sí. Ya tengo calor, vete para acá. ¡Ah! ¡Ah, Cristian! ¡Ah! ¡Casi me muero ahí! ¡Hola! ¿Se te quita el hambre? ¡Ay! ¿Cómo tú tienes la llave? ¡Cogí la llave ayer! ¡Ven, amigo! ¡Aquí está de quitar el hambre! ¡Gente! Espero que les haya gustado este video. Fue asustando a Cristian Hilerio. Mira, tienen que seguirlo en Instagram. No me simpatizan. Tienen que seguirlo en Instagram, que es Cris Hilerio, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oye! Es Cris Hilerio, ¿verdad? ¡Qué nombre que estoy molesto todavía! ¡Ah, pues mira! ¡No, sigan! ¡Síganme a mí, Guillermo Villa, en Instagram! ¡Síganme en Facebook, como Guillermo Villa! ¡Cris Hilerio en Instagram! ¡Ah! 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 ¡Síganlo en Instagram! Para que ustedes vean cuando empiezan en YouTube, porque van a empezar en YouTube también. ¡Cris Hilerio! . . .